Hola, buenos días. Bueno, este es el título de la charla, desmitificando el antivirus. Voy a hablar básicamente de antivirus, pero sobre todo de cuáles son las medidas que permiten evadir la detección de los antivirus. Y para ello vamos a crear un cripto en C, voy a explicar los pasos fundamentales para hacerlo. Y cuál es el resultado de este cripto, cómo consigue detectarnos el malware. Y después vamos a hacer una pequeña demo para ponerlo en práctica. Para que tengáis un poco de información sobre mí, como me han presentado, soy Abraham Pasamar, CEO de INCIDE. Llevo unos 10 años en la seguridad, dedicado principalmente a labores de incident response, forensics y también un poco de pentesting. Y sobre todo mucho expertise en lo que es la ratificación en juicio, los informes periciales. La agenda, muy rápidamente, va a consistir en hablar un poquito de la efectividad actual de los antivirus. Que podamos ver cuáles son las medidas de evasión que se pueden utilizar. Después vamos a centrarnos en una de esas medidas de evasión, que es lo que es el cripto. Voy a explicar el concepto de lo que es un cripto y a partir de ahí vamos a crear un cripto en C. Y por último, una vez hayamos conseguido crear este cripto, pues vamos a hacer una demo y vamos a poner en práctica este cripto que hemos creado en un ataque, digamos, de un escenario real. Lo primero, como dicen, que de buen nacido es ser agradecido. Pues hay que nombrar a la gente que ha hecho alguna colaboración con la charla, como es José Selvi, que me ha ayudado con la parte de elegir cuál podía ser el cifrado más óptimo para evadir un poco las detecciones. A Abel Gómez, otro compañero de la empresa, que también me ha echado algún cable. CamisetasCritish.es, que ha colaborado vendiéndome la camiseta de la presentación. A la gente de Malware, que también con las charlas con diferentes personas te dan bastantes ideas. Porque en este mundo de la evasión de antivirus no hay mucha información pública y realmente hay que profundizar bastante a base de lo que te cuente uno, lo que te cuente el otro, lo que consigas por un sitio y por otro. Conseguir juntar todas las piezas para que te salga algo. Y por último, a Abrilion y Brennan, que no tengo el placer de conocerles, pero son los que publicaron en el año 2008 una rutina que luego explicaré y que es muy importante para que este criptor que he creado funcione y permita hacer el trabajo. Vamos allá. Voy a coger un poquito de agua. La eterna pregunta, ¿no? ¿Nos protegen? Bien, pues en general la respuesta es sí. Es decir, hay mucha gente en el mundo de la seguridad que dice, no, yo no utilizo porque yo no hablo cosas que no debo, etc. Ayer, nuestro compañero pues os estaba explicando que el sentido común a veces no es el más común de los sentidos. Y es cierto, es decir, esto es un poco como el símil de la medicina. Hasta qué punto nos protege un antivirus o hasta qué punto nos protege esta vacuna de instalar en el antivirus, en el equipo del antivirus. Creo que se corta por abajo, no sé, porque no se ve la parte de abajo de la... Bueno, pues se va a perder varias líneas. ¿Me acerque más? Vale. Pero eso no va a arreglar el problema de las líneas. Perfecto. Bueno, pues si no... Vamos a maximizar un momento, a ver si podemos... Disculpad. No. ¿Ve? Sí, pero claro, las transiciones es... Bueno, lo cuento, tampoco es que sea vital. Bueno, lo que pone es todo lo que pueden respecto de las infecciones conocidas, ¿no? Respecto de aquello que ya se conoce. Es un poco, para los que no estáis tanto en este campo de seguridad o sobre todo en temas de antivirus, lo cierto es que el símil con los virus reales o con las enfermedades reales es el mismo. Es decir, realmente nos están protegiendo de todo aquello que ya se ha analizado, de todo aquello que ya es conocido y que se puede, por tanto, encontrar esa vacuna. Sin embargo, de las cosas nuevas, como pone aquí, aunque no se ve, lo que intentan es protegernos de todo aquello que interpretan que podría ser malo, pero eso es complicado, ¿vale? Entonces, en esa batalla, en esa frontera, de qué pueden prever que sea nuevo y que pueda ser malo, es donde la gente que se dedica a hacer malware o a intentar evitar que el malware sea detectado, pues va luchando todo el día con las compañías de antivirus, intentando que no les cacen, ¿no? Bien. Por ejemplo, en un ataque dirigido nos protegen, es decir, aquí se está hablando mucho de APTs, pero, por ejemplo, cualquier cosa que unos cibercriminales deseen hacer, incluso con todo el tema de trojanos bancarios, etcétera, que está muy automatizado, ¿ahí nos protegen los antivirus? Pues la verdad es que no mucho, ¿vale? No nos protegen mucho porque realmente la gente que hace cosas avanzadas está realmente consiguiendo unos niveles de indetección muy altos, ¿vale? Es una lucha diaria, pero cualquier cibercriminal que tiene, por ejemplo, una bot no hay controla en los bancarios, sabe que tiene un montón de servicios que le indetectan su malware, aunque salga una sola firma, lo pueden detectar varias veces constantemente, incluso como un servicio, se ofrece. Yo he visto cosas pues como cuatro o cinco veces al día renovar el criptor y, por tanto, ir actualizando constantemente. De manera que cuando llega una muestra a una casa antivirus y están trabajando en ella, para cuando hayan terminado dentro de unos días, por muy potencia al peligro que parezca, eso está con otro criptor completamente distinto y ya no lo van a ver. Siempre ahí tienen mucha ventaja. Bueno, lo que viene a decir aquí es que las defensas convencionales de perímetro, de endpoint con el antivirus, aunque tengamos toda la suite completa de protección, son insuficientes hoy en día para determinado tipo de ataques, ¿vale? Para determinado tipo de ataques que sí van a conseguir vulnerar nuestras defensas. Entonces, un nuevo arma, es decir, algo completamente novedoso, pues puede sorprender completamente con un tipo de ataque que no nos esperamos, ¿vale? Es decir, con algo que realmente no está previsto y cada vez van evadiendo más esas medidas de seguridad. Por ello, por ejemplo, recientemente, el CEO de Simantec, declaró en mayo de 2014, es decir, antes de ayer, declaró que el antivirus estaba muerto. Polémicas declaraciones, pero en el fondo lo que está diciendo es lo que ya todos los productos de las casas de antivirus está ocurriendo, que el antivirus está ahí, pero luego si no van añadiendo medidas adicionales, medidas de protección adicionales, pues no resulta realmente efectivo, ¿no? Bueno, el paradigma ha cambiado, simplemente. Ahora se necesita mayor protección. Básicamente, para que tengáis una idea y luego podáis entender un poco el kit de la cuestión de la presentación, ¿cómo funcionan los antivirus? Es decir, ¿qué es lo que realmente están haciendo? Aquí hablamos del antivirus, ¿eh? Pues, básicamente, lo que han hecho siempre, en principio, es escanear los binarios en el disco. Es decir, si, por ejemplo, arrancáis un antivirus, lo instaláis nuevo y dice, escaneando la memoria del sistema, ¿vale? Ese escaneo de la memoria del sistema realmente lo que está haciendo es mirar los procesos que están en ejecución en ese momento y lo primero que hace es ir a buscar al disco el archivo binario que ha hecho que ese proceso esté corriendo en memoria, ¿vale? No está escaneando directamente en memoria el proceso, sino que se va al disco y lo escanea. ¿Escanean realmente en memoria? Pues sí, algunos escanean en memoria, pero es un proceso bastante complejo y la verdad es que lo hacen poco. Es decir, no, no abusan de ello porque da muchos problemas y no pueden escanear constantemente todo en memoria. Entonces, básicamente, se limitan a intentar encontrar muchas cosas en el disco y algunas cosas en memoria y luego, pues bueno, lo que decíamos de complementar con otras cuestiones como es el comportamiento, ¿vale? En general, los antivirus tienen lo que llaman, buscan las firmas. Es decir, cuando tienen un nuevo binario que tienen que escanear, lo que hacen es tratar de localizar firmas. Y firmas, básicamente, hay de dos tipos. Las firmas estáticas o las firmas fijas o las firmas, digamos, del código y luego lo que son las firmas heurísticas, ¿vale? Esas son, no es una firma concreta de hay estos bytes en un trozo del archivo, sino que es más bien una sucesión de cosas que ellos detectan, hay esto, esto y esto y por tanto es alto. Pero, ojo, la heurística la miran sobre el binario, no quiere decir que la miren cuando están haciendo el comportamiento. La heurística es a base de mirar las funciones, las APIs y determinadas cuestiones que puede tener el código y un convenio de todas esas funciones y unas reglas de pesos, pues les va a decir si aquello es malo o es bueno para ellos. Bien, también buscan técnicas maliciosas con la heurística, que es lo que estábamos diciendo y lo que no veis es una parte importante, pero bueno, es la sandbox, ¿vale? Toda esta ejecución parcial del software se realiza en una sandbox, es decir, en una cajita aparte, por así decirlo, como nos apuntaban ayer, en un mundo paralelo, ahí, que existe dentro del ordenador. Y esa virtualización, esa ejecución virtual, pues va mirando cosas, a ver qué hace, a ver qué escribe, a ver qué me deja. Pero esa sandbox es un poco diferente a las sandbox que también nos han contado en alguna presentación. Yo me he montado aquí una sandbox y me pongo a mirar el comportamiento del binario y estoy mirando ahí a ver cuándo hace algo malo y entonces lo pillo, ¿no? Vale, pero igual lo pillas mañana o lo pillas dentro de una hora. Entonces, si yo le digo, escanea estos 50 binarios que están en esta carpeta, no puede ser que me diga, vale, váyase usted a dar una vuelta que ya mañana, si eso, le dejo ejecutar los archivos. No. La sandbox de un antivirus, y aquí está un poco el kit de la cuestión, de lo que luego veremos en el cripto en C y en la técnica de evasión, es que son en tiempo real o deben ser en tiempo real, es decir, muy rápidas, ¿vale? Claro, no pueden hacer todas las cuestiones que se realicen en una sandbox más convencional en el laboratorio o en una en la que tú digas manualmente, oye, voy a ejecutar esto, aunque sea unos minutos, a ver qué pasa, ¿no? No, eso tiene que ser rápido. Es decir, cada archivo, aunque le paséis 50 archivos, tiene que hacerlo en un tiempo muy, muy rápido, ¿vale? ¿Por qué evadir antivirus? ¿Alguien se imagina por qué alguien quiere evadir antivirus? Parece que la pregunta es obvia, ¿no? Pero principalmente, desde el punto de vista de los chicos malos, por así decirlo, pues porque el malware es un negocio tremendo, ¿vale? Hoy en día. Hoy ya no es, mira, porque quiero encontrar una nueva técnica y vean que soy un crack haciendo esto y así, puedo sacar al mundo mi nuevo virus. Eso quedó muy atrás, ¿vale? Hoy en día, todo es negocio, ¿vale? El malware es un gran negocio. Entonces, todas esas botnets, todo ese ransomware con el que se extorsiona a las empresas diciéndole, te he cifrado todos tus archivos y ahora me tienes que dar tanto dinero, si no, no los puedes recuperar. En general, cualquier malware que está allí, pues para robar información, para robarnos las tarjetas de crédito, o en un APT con un ataque dirigido, depende de lo que se quiera usar, pues hay que evadir todas esas firmas para que no dé lugar a ningún contratiempo, ¿no? Por tanto, eso desde el punto de vista de los chicos malos, ¿vale? Ahí se ve el GIF, pero ese es un chico malo, ¿vale? Bueno, y desde el punto de vista de los good guys, digamos, de los chicos buenos, de vosotros en principio, esto sirve para principalmente dos cosas, ¿vale? Una es investigar y ver cómo lo hacen los chicos malos, pues para poder competir con ellos, pues lo que hacen las casas de antivirus y muchas otras compañías que están analizando malware. Es importante saber cómo hacen todo esto. Y luego tiene una utilidad práctica también, que es en el plano de la auditoría. Es decir, en el plano de la auditoría, pues igual que en Meca Exploit, tienes toda la suite con todos los scripts, con todos los exploits preparados allí para atacar, también se necesita evadir muchas veces la detección del antivirus, porque la auditoría es en un entorno real y tienes que evadir las mismas medidas que hay que evadir o que tendría que evadir el delincuente o el atacante, ¿vale? Bien, ¿cómo evadir antivirus? Bien, existen varias formas. Estaba nombrando hace un momento Metasploit. Metasploit es una suite que la mayoría de vosotros conocéis, ¿verdad? ¿Quién conoce Metasploit? Vale. Bueno, para el que no lo conozca, creo que muchos no han levantado la mano, muy rápidamente es un framework en el que tenéis integrado un montón, digamos, simplificando mucho, herramientas de ataque, donde cada vez que sale un exploit, se parchea o no, sale CVE, pues van integrando lo antes posible, cómo funciona y van integrando allí todos los scripts que permiten hacer el ataque. Todos los exploits y los payloads, los payloads son, digamos, el malware que luego van a ejecutar que permiten realizar, o nos permiten realizar de una manera bastante simple un ataque. Bueno, pues Metasploit, por ejemplo, cuenta con una opción, ¿vale?, que son encoders. He puesto ahí un ejemplo fácil. Eso lo que quiere decir es que, cógeme un payload, ¿vale?, que va a ser el meterpreter en este caso, ¿no? Ah, no, una shell reversa, perdón. Simplemente que ataque a esa IP y a ese puerto, digamos, estamos diciendo dónde se tiene que conectar ese malware después a nosotros, y después aplicar MSC encode, que es un encodeador que lleva el propio Metasploit, y aplicarle uno muy conocido, por ejemplo, que es el Shikata Ganai, ¿vale?, intronunciable donde los haya. Y después, por ejemplo, pues de un verdadero Notepad, pues vamos a un Notepad 2 e intentamos que alguien nos abra ese Notepad. Entonces, si el ataque resulta efectivo, desde ese Notepad se establecerá una shell hacia ese IP y ese puerto que hemos establecido. Bien, sin embargo, estos encoders, ¿vale?, por complicados y bien hechos que están, tienen un problema principal y es que son públicos. Es decir, todo el mundo sabe cómo lo hace, ¿vale? Por tanto, por mucho que le dé vueltas intentando mezclar o combinar las cosas de una determinada manera, las casas de antivirus también lo saben. Y entonces, si vosotros probáis a utilizar esto, realmente podéis bajar alguna detección, podéis hacer aquí varias combinaciones, podéis poner una plantilla de un Nexe que no sea el Notepad y buscar una diferente, ir jugando a ver si os cape dentro o no. Y al final, bajaréis detecciones, pero es complicado. Por eso, ellos también han sacado en la parte pro, pues una cosa que llaman los Dynamic Payloads, pero claro, ya es para la versión profesional y es de pago. Es decir, no existe una forma sencilla de hacer todo esto. Hay otra gente que le gusta mucho más, pues, bueno, hacerlo todo con paques. Los paques realmente, aunque ahora el concepto ya es un poco más amplio, pero no son más que compresores de los ejecutables, ¿vale? Es decir, una especie de zip, pero ejecutable, ¿vale? Que lo que hace es intentar optimizar todos los tamaños del ejecutable, donde haya espacios que puede comprimir. Y entonces, en tiempo de ejecución, al ejecutarse, descomprime ese ejecutable y lo ejecuta. Y ya está, ¿vale? Pero bueno, con esto, como también son todos muy conocidos, pues casi todos los propios antivirus o cualquier software que lo gestione va a poder desempacarlo y no, esto no le va a suponer demasiado problema, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué nos queda? Por ejemplo, pues los criptos, ¿vale? Vale, ¿qué son los criptos? Bueno, no se ve la ventana ahí, pero luego tengo otra que se ve mejor. Ponía un pequeño ejemplo de la ventana de un cripto. ¿Vale? ¿Cómo ha ido el tiempo? Esto es muy importante. Es decir, no se tiene por qué utilizar un cripto para indetectar un malware. Podemos coger el propio malware que tenemos y disponemos sobre todo del código fuente y podemos retocarlo hasta que no esté detectado por ningún antivirus. Obviamente, se puede hacer. Pero normalmente el malware, ¿vale? Y sobre todo cuando estás ya funcionando con tu botnet, con tus dos millones de bots, pues claro, de un día para otro no vas a retocar todo, cambiarlo todo y actualizarlo. Entonces, por eso, por ese motivo, para poder reutilizar esa pieza de malware que es muy complicada porque lleva un montón de cosas, pues para robarnos los datos de la tarjeta, para hacer webinjects, etcétera, etcétera. Para todo eso, no tocan el malware. Lo que hacen es, dicen, este tipo de cripto funciona con mi malware, yo voy utilizando ese malware y lo voy renovando. Voy cambiando ese cripto y cuando quiero, cambio directamente ese ejecutable. El cripto lo que hace es proteger ese malware para hacerlo indetectable. Y entonces permite la reutilización. En general, así un truco rápido. Todo lo que sean métodos privados nos va a ir bien. Todo lo que sean métodos muy públicos, pues no va a ir bien. Eso lo sabe todo el mundo y por eso la gente no está todo el día publicando cómo ha hecho el último truco de su cripto para que funcione. Solo aquí, en charlas para la comunidad, se cuentan estas cosas, pero los malos no lo van a hacer, no van a quemar sus métodos. Bien, buscando información sobre criptos para documentarme, encontré algunos papers, pero hay muy poca cosa. Es decir, así, papers oficiales que nos permitan ver esto, hay muy poca cosa. He puesto aquí unos cuantos que los podéis ver. Estarán después en las transparencias, los podéis consultar, pero no hay gran cosa. Así que hay que ir, digamos, donde los malos cuentan sus secretos, a los foros underground. Ahí hay manuales, hay muchos videotutoriales que te pegas horas intentando entender qué ha hecho en ese momento en el que parece que algo le ha funcionado. Hay un montón de binarios, hay código, hay herramientas y también hay escáneres multiantivirus. Escáneres multiantivirus hay muchos. De hecho, hay uno muy importante, aquí nos lo han contado, nos han contado su historia, nos han contado cómo funciona, que es virus total, pero a los chicos malos no les gusta, porque, claro, les fastidia la operativa. Entonces, utilizan otras cosas. Ellos se han montado sus propios motores y tienen este tipo de servicios para poder comparar, para poder escanear una sola muestra con muchos antivirus y que no se distribuyan las firmas a las casas de antivirus. Bien, os dejo aquí algunos enlaces. Vale, vamos al grano. ¿Qué es un criptor? Básicamente es un software creado para ocultar código malicioso y hacerlo indetectable los antivirus o, como se suele llamar en el argot, food, full and detectable. Bien, esto es, por ejemplo, un simple criptor hecho en Visual Basic Script, como hay un montón, era para poner el ejemplo y que vayáis entendiendo el concepto. Esto tiene dos partes, el builder y el staff. Entonces, el builder lo que hace es coger un ejecutable que está detectado, ¿vale?, añadirlo aquí al campo del file y lo que hace es construir, no se ve, un fichero nuevo que tiene primero el stub y después el malware cifrado, ¿vale? Entonces, esa combinación del stub más malware cifrado lo que hace, lo que hace es aplicar un algoritmo de cifrado, colocar el stub delante y después el malware cifrado. Eso puede ser un recurso o puede ser, lo puede meter donde quiera, ¿vale? Pero en el que vamos a ver de ejemplo lo hemos metido seguido detrás del stub, ¿vale? Bien, para refrescar un poco el concepto, porque es bastante importante, si no luego nos podemos perder, tenemos el builder y el stub. El builder se encarga de componer el nuevo ejecutable, ¿vale? Junta la pieza del stub con el malware cifrado. Y el stub lo que se encarga, y esto es muy importante, es de descifrar ese malware cifrado, es decir, donde está el payload lo descifra y una vez que lo ha descifrado lo tiene que ejecutar en memoria, porque si lo vuelca al disco descifrado el antivirus lo va a ver y va a saltar, ¿vale? Por tanto, la tarea principal es ejecutarlo directamente en memoria sin que toque el disco, ¿vale? Bien, esto es el kit de la cuestión de qué hace esa rutina, ¿vale? No quiero, digamos, complicarme demasiado, si no, no nos va a dar tiempo a terminarla. Lo que hace la rutina Dynamic Forking, que es esta rutina que inyecta en memoria, o sea, el malware cifrado lo descifra, lo pone en memoria y lo ejecuta directamente, es decir, ejecuta un ejecutable, una estructura, una imagen PE, desde memoria directamente, ¿vale? Entonces, eso se basa, o eso cómo lo hace, ¿no? Porque los ejecutables están en el disco, se ejecutan y van a memoria. Pero lo que hace el stub es lo descifro, lo pongo en memoria y a partir de ahí lo ejecuto directamente. Vale, pues eso se hace, entre otras formas, con una técnica que se llama Dynamic Forking. Esto lo que hace es crear un proceso nuevo, pues un proceso dummy, digamos, un proceso tonto, pues coger cualquier proceso del sistema y lo crea, pero con la variable createSuspend, ¿vale? Bueno, como no se va a ver las transiciones, os pido disculpas, es mejor que se vea todo. Pero claro, no se me ve el fondo. Bueno, vamos a ejecutarlo. Si no, no se va a ver nada. Bueno, básicamente hay dos pasos, que es lo importante que no quiero que os perdáis, que es que el proceso se crea con esa variable createSuspend. Después, lo que hace es leer el contexto del proceso y dónde está el entry point, dónde está el punto de comienzo del ejecutable y lo que hace es, ese proceso 2 que va a aparecer ahí, que tenemos en memoria, ese es el malware descifrado, ¿vale? Ya en memoria, en un array, ¿vale? Y lo que hace es sustituir el proceso 1 por el proceso 2, ¿vale? Y una vez que ha sustituido eso, lo que hace es leer todos los datos de contexto del proceso 2, cambia la imagen base, el entry point del proceso 2, etc. Es decir, hace todo lo que tiene que hacer para dejar el contexto del anterior proceso como el nuevo necesita, ¿vale? Y a partir de ese momento, lo que hace es resumir el hilo, resumir el proceso, ¿vale? Y ese proceso pasa a ejecutarse directamente en memoria sin haber tocado el disco, ¿vale? Y a partir de ahí, pues si es un malware, ya en principio, si el antivirus no está mirando en memoria en ese momento, pues no lo va a ver, ¿vale? Bien, vamos al grano y vamos a explicar cómo se crea o cómo hemos creado para esta investigación este cripto en C. Y ha sido bastante sencillo, ha sido juntar los tres conceptos que os he dicho, aquí se lo voy a enseñar, las líneas más relevantes, no vamos a enseñar todo el código, no acabaríamos nunca, para luego poder ponerlo en práctica. Bien, tenemos un builder que es la parte que nos une el stup con nuestro malware cifrado, ¿vale? Y para eso, pues es muy sencillo, solo necesitamos unas líneas que van a ser las que leen el stup, las que leen el cripto y hacen esa combinación. Es decir, la parte del builder es muy fácil, ¿vale? No tiene gran... No tiene pérdida, digamos. Aquí le metemos una rutina de cifrado, ¿vale? Por ejemplo, esta rutina de cifrado, la más sencilla del mundo mundial, en este caso, para este primer ejemplo o para esta primera versión, que es aplicar un short byte a byte con un valor que... Bueno, por eso que podéis elegir el que queráis. He puesto el byte 22 y ya está. ¿Vale? Bien. El builder, ¿vale? Necesita separar el stup del ejecutable cifrado. ¿Y eso cómo se hace? Pues, por ejemplo, en este caso, de una forma muy sencilla, es donde acaba el stup, se mete una firma separadora y a continuación metemos el malware cifrado. Y luego el stup se ha de encargar de localizarla y descifrar lo que tiene detrás, el payload que hay detrás. ¿Vale? Bien. Esto, para que se vea, ¿vale? Es así. Es decir, es escribir el stup, escribir la firma y escribir el fichero cifrado. ¿Vale? No tiene más historia. Después necesitamos una rutina para darle la vuelta, digamos, en el stup a esa firma separadora. El stup, cuando se ejecuta, lo que va a hacer es, lo primero, buscar esa rutina, buscar esa firma separadora. Esa firma separadora la va a localizar aquí. ¿Vale? Aquí es una forma bastante sucia o fea. Pero muchas veces, cuidado que en malware a veces encontraréis cosas de las formas más estúpidas posible para localizar las cosas. Y eso es porque también, si haces una cosa que no se esperan o que no es la habitual, no estás utilizando la función habitual para hacer esto, pues muchas veces también consigue se evadir determinado tipo de firma. Aquí le damos la vuelta al buffer, digamos, estamos descifrando en memoria y luego lo vamos a ejecutar. ¿Vale? Dentro del stup necesitamos hacer la parte más importante. Ya tenemos descifrado la imagen en memoria y necesitamos hacer un dynamic porting. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos crear un proceso fork, por así decirlo, que lo he basado en ese de ahí, el de las dos, la rutina que os comentaba, que está en internet, ¿vale? Necesita leer las estructuras del ejecutable para todo el tema del contexto del proceso y poder relanzarlo, ¿vale? Fijaos que crea el proceso con create suspend. Ahí un poco la línea. Después escribe el proceso en memoria, ¿vale? Y después, por último, hace el resumptread. Es decir, coge ese proceso y lo relanza, porque lo habíamos creado suspendido, ¿vale? Bien, dicho esto, bueno, pues ya lo tenemos. Hemos creado un criptor. Tenemos un criptor, hemos creado el builder primero, que es muy sencillo, une las piezas y el stup se ejecuta, descifra en memoria, con un short 22 en este caso, y después, con esa técnica dynamic porting, lo ejecuta. Vale, pues vamos a ver. Vamos a coger un malware cualquiera con un multi-antivirus scan de varios antivirus y vamos a ver cómo está, ¿vale? Cogemos un troiano típico, esto es un RAT clásico, es muy antiguo, ¿vale? Es decir, tiene que tener detecciones y lo escaneamos sin criptor y luego lo ciframos y vamos a ver cómo queda. Sin criptor tenemos 29 detecciones y con el criptor que acabamos de crear de cero, con una rutina Dynamic Forking, que no hemos tocado todavía, digamos que hemos hecho que funcione y ya está, tenemos 13 de 35, una rutina del 2008, ¿eh? Bien, no está mal, no está mal para empezar, ¿vale? Vale, vamos a mejorarlo un poco. Entonces, intentando mejorarlo, dijimos, bueno, tenemos todavía 13 firmas, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar unas hooks de las APIs y estuvimos intentando que en vez de llamar directamente a las funciones convencionales, a las librerías convencionales, pues, utilizásemos GetProCadres para decirle de qué librería queríamos leer y así no la lee directamente a ver si esto nos mejoraba un poco el sistema, ¿vale? Bueno, el resultado es que después de haber hecho API hooks de todas las APIs que necesitábamos, tenemos el criptor original con 13 y después de hacer los hooks, pues, tenemos 11. No está mal, ¿vale? Pero todavía no está donde queremos, ¿vale? Bien, vamos a seguir mejorando el criptor. Lo que hacemos es, en este caso queríamos añadir soporte para parámetros y un cambio en el cifrado, el soporte para parámetros era para poder utilizarlo con programas de consola y dijimos, bueno, este tipo de cambios a veces igual nos lo mejora. Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar lo que le pasemos por la command line, ¿vale? Para cuando llamemos al proceso fork, directamente, pensar que lo estamos arrancando en memoria, le podamos pasar a ese proceso la lista de argumentos y así lo podamos ejecutar, ¿vale? Y si le pasamos, por ejemplo, pues, el típico programa para robar los fashes, para hacer un dump de los fashes, etcétera, pues, que lo podamos subir a la máquina remota, ejecutar por consola y ver qué funciona, ¿no? Bueno, pues, para eso hicimos esto. Después le hicimos un cambio más a esta versión, ¿vale? Que es cambiar los... el short, ¿vale? El short es una rutina muy conocida, por tanto, voy a hacer un byte swap. Es decir, voy a cambiar el byte izquierdo por el byte derecho, ¿vale? Y lo que hicimos es exactamente eso. Es decir, hacer un swap de los bytes y ese es todo el cifrado que vamos a aplicar, ¿vale? Es decir, byte 1, byte 2, byte 3, byte 4, el 1 cambia por el 2, el 3 por el 4, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a escanearlo a ver cómo nos ha quedado esto. Esto lo escaneamos y tenemos la versión anterior con las API HOOPS que estábamos en 12 y en este caso tenemos una versión... que no ha ido bien, vamos. Vamos a ir un poquito más rápido que si no, no llegamos. Ah, no, perdón. Se ha repetido, pues así lo voy. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Nos empezamos a fijar y dijimos esto no hay manera de bajarlo de una forma decente, pero nos fijamos que todas las firmas eran heurísticas. Es decir, que todo lo que quedaba por limpiar allí eran firmas que, digamos, empezaban por EUR, ¿no? O la mayoría, o que tenían el componente EUR y que claramente parecían firmas heurísticas. Entonces dijimos, pues tenemos que matar estas heurísticas, porque claro, una es un palo. Entonces, bueno, investigando sobre este concepto y buscando por los foros que os comentaba, no hay mucha cosa, muchos no lo saben, pero en determinados sitios sí que se habla de este concepto y es, vamos a crear una exhaustión. Es decir, vamos a crear algo que consiga que la sandbox, que ahí viene el concepto de tiempo real, que esa sandbox que tiene que analizarlo muy rápido no consiga pasar ese punto y lo venzamos. Es decir, que la sandbox derrote por tiempo, que dé un timeout. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues esto lo hacemos simple y llanamente con esto. Voy a hacer así, porque esto sí que si no, no se ve. Flipa. ¿Dónde está esto? Un poco de la ventana. Los riesgos del directo. Bueno. Es que no lo veis. ¿Es esta aquí? No puedo ver siquiera las transiciones. Bueno. Voy a ver si consigo... Es que si no tengo que cambiar toda la resolución y todo, porque no... Ah, bueno. Si reúno ventanas, igual sí que... No sé cómo arreglar esto. Bueno. La exhausting routing... Y me mandaría a ponerla tan abajo, ¿no? A ver si se mueve. Bueno. Esto es un for. Es como... No la quiero enseñar, ¿no? Es un truco. No, no. Os la explico. La exhausting routing... Luego sacaré el código y lo vemos. Es que si no, es muy difícil. Tiene un bucle enorme, ¿vale? Un bucle muy grande en el que... No hace más que una cosa. Hace... X igual a 1, Y igual a X y después hace un delete de la variable X y de la variable Y, ¿vale? Llamo al destructor de las variables. Entonces, eso genera que la sandbox no pueda procesarlo y no sepa saltárselo. Es decir, hay veces que la sandbox dice, bueno, aquí me están metiendo una pausa, yo me la salto, ¿vale? Pero en este caso, cuando pones un código de este estilo, no puede pasar de ahí, ¿vale? La sandbox, digamos, la vencemos y da un timeout y dice, bueno, pues la heurística no la puedo chequear más allá de este punto que he llegado de tiempo en el ejecutable, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, ¿vale? Con esas cuatro líneas de código, la sandbox en real time da un timeout, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo está el tema? Es decir, teníamos nuestras 12 detecciones porque con la versión anterior habíamos empeorado y ahora hemos pasado a dos. Es decir, matamos todas las heurísticas de todos los antivirus con una sola rutina, ¿vale? Es normal, es que ninguno puede con ella, ¿vale? Es decir, no es que hayamos evadido las firmas heurísticas, es que no ha conseguido la sandbox ejecutar suficiente para llegar a detectarlas ahí, ¿vale? Bien, pues vamos bien. ¿Qué más podemos hacer para sacar estas dos firmas? Bueno, pues estas dos firmas realmente no son muy complicadas porque resulta que son firmas estáticas, ¿vale? Entonces tenemos una firma de avast pero que no nos da en el stup, que es donde sería esperable, sino que nos da en la parte del cifrado, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que todavía es capaz de ver que ahí pone dice program más birran under win32, ¿vale? A pesar de que hemos hecho el swap de los bytes, ¿vale? Ese swap de los bytes, como solo he intercambiado la letra izquierda por la derecha, tenemos una variante, le sumamos más uno y menos uno a cada uno de ellos y ya está y se va a la firma, ¿vale? Es decir, en vez de hacer el swap, el byte que cambiamos le sumamos uno y al otro, por ejemplo, menos uno y ya está y así ya no es capaz de ver que ese texto es el que es, ¿vale? Bien, y con Avira es un poquito más, digamos, extraño, da la firma, que esto es habitual en Avira, no la da en el stup, no la da en el cifrado, sino que la da en la cabecera del ejecutable del stup, ¿vale? Es decir, hay algo ahí en la cabecera, la cabecera es donde está toda la información de las secciones que dice esto no va bien. Bien, entonces, lo que hacemos es, en los valores de los flags, que es donde me está dando, o que yo veo que si machaco esa zona lo indetecta, pongo un valor que no se espera, porque he probado con todos los esperables y no funciona, pongo un valor que no se espera, el ejecutable carga igualmente, la sección hace lo que tiene que hacer y funciona, y, bueno, una vez hecho esas dos cosas, ¿vale?, con Avira y con Avast, escaneamos, teníamos una versión con 2D35 y tenemos una versión con C, ¿vale? Bueno, la cuestión, vamos a la demo, en la demo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, voy a ir directamente a la parte del ataque, si sobra un poco de tiempo, que parece que no, entonces os enseño un poco cómo hacer el proceso de utilizar el builder para generar el stup, pero vamos directamente a la cosa preparada, si no, me voy a dejarlo mejor, ¿vale?, pero la idea es esta, probarlo en un ataque, una ingeniería social convencional, ¿vale?, tenemos un Word con una macro que nos va a hacer de downloader de este payload, que es el malware, el troyano ese súper conocido, protegido por un criptor que acabamos de terminar y que nos lo deja cero y vamos a verlo, ¿se ve? Sí, vale, esta es la máquina del hacker o pirata informático, ¿vale?, y aquí tenemos la víctima, en este caso, el autor ya me lo preguntaron, es indiferente que sea en XP o en 7 para este ataque, simplemente que esta la tenía limpia para hacer el ejemplo, pero veréis que en 7 lo puedo ejecutar en la otra, en local y también funciona, ¿vale? Bien, el ataque es muy sencillo, este señor es la víctima y recibe un email, ¿vale?, este es un email muy típico, aquí no tenía cero days a mano ni nada para montarlo y he preferido hacerlo así para que se viese un poco un concepto pues muy habitual que va en la línea del tema del sentido común, ¿no? Alguien recibe este email y fijaos que pone, no sé si se ve bien, voy a hacer un poco de zoom, fijaos que pone suponiendo que el target pues le interesa este email, pero se selecciona el target y se busca correctamente cuál es el mensaje que queremos que reciba, ¿no? Tenemos marinalamasloca22 arroba hotmail, muy importante hotmail, ¿vale? ¿vale? Tenemos aquí otro de hotmail, Luisa20, vamos a ir dejando pequeñas perlitas pues para que quien lo recibe diga, ¿esto qué es? ¿no? Pero una vez hecho el pequeño estudio con estos nombres, Jenny y Débora, por ejemplo, pues diga, ¿esto qué es? ¿y por qué lo he recibido yo? ¿Por qué? Pues no sé, pero lo ha recibido. Bueno, ya que está, ¿no? A ver, me lo voy a leer. Hola chicas, os envío un Word con las fotos del fin de semana en la playa, salimos todas estupendas, pero tengo un tipazo que da miedo y mucho emoticono ahí que vaya en consonancia con las direcciones, ¿no? Entonces, dice, ¿pero por qué recibo yo esto? A ver si va a ser algo malo. Venga, soy un poco paranoico. Voy a borrar un momento y lo vamos a descargar para que veáis que no hago trampas. ¿Vale? Descargamos el Word, lo voy a escanear por si acaso. Venga, vamos a escanearlo. ¿Y qué nos dice el antivirus? Mira, se toma su tiempo un poquito y escanea el Word por si acaso y dice, en principio aquí ya veis que dice que no hay nada, ¿vale? Está limpio. Vale, pues vamos a abrirle. Ya, vamos a ponerlo aquí, lo abrimos. ¿Vaya? Perdón, me ha recordado la... Vale, ahora sí. Aquí, como lo estoy hablando desde dentro, me dice habilitar edición, si no, eso en principio lo recuerda, y te dice habilitar contenido, que es habilitar macros, ¿vale? la ejecución de la macro y le metemos, por ejemplo, este mensaje. Microsoft, error, tal, y va a habilitar macros para poder ver este documento. ¡Tago en la leche! Estaba yo ya a punto de ver el tipazo ese, ¿no? y no veo nada, ¿no? Vale, vamos a la máquina atacante, ¿vale? ¿En la máquina del atacante qué necesitamos? Bueno, pues estar preparados, ¿no? Una vez que hemos lanzado el ataque para ver si... si ejecuta eso y se compromete. Bueno, pues hemos dicho que lo hemos hecho con el Dark Comet, pues... ha apretado, ¿no? Ah, voy. Vale, vale. Vale. Bueno, espero que aguante, que queda poco. Vale, ahora tenemos nuestra máquina atacante escuchando en el puerto 80, en este caso, ¿vale? Es como he configurado el troyano para que se conecte al cliente del RAD, ¿vale? Bien, y aquí tenemos nuestra macro y el hombre a punto de decir sí, ¿no? Oye, lo he escaneado, el antivirus me ha dicho que está bien, ¿no? Sentido común. Si el antivirus dice que está bien y yo aquí no veo nada raro y el email... Esto es un complot, ¿eh? Un momento... Vale, vamos a darle rápido. Habilitamos el contenido, ¿vale? Y aquí sí que hay que hacer el turn porque, claro, esto dice... ¡Ostras! Claro, es muy importante finalizar el ataque correctamente. Por ejemplo, le haga un crash el word o que no le enseñe nada y ya está. No, no. Si no le enseña nada se va a mostear. Sin embargo, si lo que ve va en consonancia con el mensaje, ¿vale? Todo está muy mal. El contexto está bien. ¿Y qué tenemos aquí? Pues que se ha descargado de internet el malware cifrado con nuestro estú y se ha conectado directamente y el señor Avira que está aquí actualizado y recién instalado, ¿vale? Ah, última actualización ayer, no, verdad. Es que esta mañana he llegado un poco justo, ¿vale? Pero si queréis lo... Bueno, aquí no... No se puede ver. Bien. Bueno, no pasa. Yo creo que el concepto principal se ha visto más o menos, ¿vale? Y ahora tenemos aquí, pues, bueno, lo típico que podemos hacer con el trollano en todas estas demos, ¿no? Pues, ¿qué vamos primero? Va, primero al fan, ¿no? Y le quitamos el botón de inicio y todas esas cosas, ¿no? Vale, le escondemos aquí las barras y le dejamos sin barra y cuando va a cerrar, pues, ostras, bueno, pues voy aquí a mis iconos, a los iconos también, ¿vale? El escritorio entero. Ya no tiene escritorio, ¿no? Vale. Bueno, las chorradas de siempre o cosas más serias, ¿no? Que es lo que normalmente pasa con esto, ¿vale? Evidentemente, esta no es la parte de la demo interesante sobre la charla. una vez que está comprometido, como veis aquí, se ve el thumbnail de que es este aquí, por ejemplo, se va a tratar. Vale, un momentito. Y después, pues, bueno, las cosas más interesantes, pues, bueno, lo típico, ¿no? El webcam, captura de webcam, el audio, cualquier cosa que lleve el trollano. En este caso, es un trollano muy antiguo, muy detectado, pero el criptor nos está haciendo que todas esas funcionalidades, porque esto está muy bien programado, por otra parte, porque es súper pequeño, esto está ocupando 200k, y en 200k tenemos de todo, ¿no? 200k es nada y el criptor lo incrementa muy poquito. Entonces, esto demuestra que una cosa súper antigua y muy comprometida se puede utilizar a día de hoy simplemente con una pieza nueva de software que lo protege. Entonces, volviendo un poquito a la presentación, tendríamos aquí que una reflexión final, unas conclusiones que serían el bypass del antivirus es posible, es decir, podemos saltarnos las protecciones del antivirus tanto las estáticas como las heurísticas como el comportamiento en tiempo real, sin embargo, tenéis que tener en cuenta que he hecho bastantes pruebas con antivirus, digamos, con la suite completa en tiempo real, mirando comportamiento, etcétera, y es bastante sensible, pero hay muchas que aunque no tienen ninguna firma del virus, sí que son capaces a veces de dar alguna alerta. Realmente, os he engañado un poco, no se baja directamente el criptor con el malware cifrado, sino que para poder evadir la detección de comportamiento en tiempo real he hecho un paso intermedio que es que se baje otro downloader y que ese segundo downloader se baje el malware protegido con el criptor. Y de ese modo consigues que en ese segundo paso la mayor parte de los que detectaban algo se pierdan. Esto es muy típico. Ese comportamiento intermedio o que esa descarga intermedio llame a otra cosa y al final pues sigue en el hilo hasta un punto y no hasta el infinito, por así decirlo. Vale. Entonces, es muy probable que si se produce un bypass del antivirus pues evidentemente tengamos compromisos de información de todo tipo como hemos explicado, todo tipo de ataques y problemas. Es necesario, por tanto, prestar mucha atención al comportamiento y no solo a la detección y confiar todo en el elemento del antivirus. Y ese comportamiento, los elementos que pongo a considerar aquí pues son básicamente sobre todo en entornos un poco más grandes. Además de los datos que pueda mandar el endpoint de cada uno de los hosts, de cada una de las máquinas de una red, es muy importante mirar también el perímetro, esto lo está haciendo ya mucha gente, pues mirar los callbacks a los comandos de arancontrol, mirar cualquier otro tipo de comportamiento que conlleve pues aumentos de volumen de tráfico y cosas que puedan dar alertas que todas sumadas permitan detectar que ahí hay un comportamiento anormal. Y sobre todo añadir mucho contexto que esto es lo más difícil, es decir, esto puede ser normal en una situación pero no en otra o esto puede ser normal en un momento pero no en otro o sí, si tiene además estos otros componentes que yo defino y voy así configurando el sistema para que sea lo más óptimo posible en la detección de malware. Ahora ya un poco comentar las imágenes y algunos de los sitios de Creative Commons que he puesto al principio donde he sacado alguna de ellas, la mayoría son del banco de imágenes propio. daros las gracias, aquí están las coordenadas por si a alguno le interesan y sé que muchos de vosotros cuando he explicado ese concepto de ese arma desconocida con el que nos pueden atacar que al final nos pueden lanzar ese pollo como hochos os habéis quedado con las ganas de acabar de ver esto y así como colofón de la presentación podéis ver como los malos nos atacan con un malware de nueva generación. Muchas gracias a todos esta ha sido la presentación que nos invitamos a la presentación